¡No volveré a su carro, bebés lloronas! ¡Pero tiene una trampa! ¡Ensalada verde! ¡Ensalada verde! ¡Ensalada verde! ¿Es en serio? ¡Oigan! ¡No me dejen! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Santas manzanas! ¡Ah! ¡Tendremos nuestras cutie marks por la idea más tonta de todos los tiempos! ¿Todas están bien? Sí, estamos bien. No es nada. Después de que fui tan mala con ustedes, me salvaron. ¡Ah! La verdad... No lo entiendo. Vi cómo pasó todo. Ustedes me sacaron justo cuando el carro iba a caer al lago. Solo que... Nosotras fuimos la razón por la que se dirigía al lago. Le pusimos una trampa al carro. Mira, Babs. Nos queríamos vengar de ti por ser una bravucona. Pero entonces, Applejack nos contó que había sufrido abusos en Ponyhatan. Y supusimos que solo lo hacías para evitar que se burlaran de ti en Ponyville. Pero, entonces... Nosotras éramos las bravuconas y... ¡Ay! ¿Por qué la vida tiene que ser tan irónica? Lo que intentamos decir es que... ¡Lo sentimos! También lo siento. ¡Ay! ¿Saben? Todo esto se habría evitado si hubieran acudido a mí desde el principio. ¡Eso es lo que yo dije siempre! Entonces, ¿comenzamos de nuevo? ¡Definitivamente! ¡Sí! Nosotras, las Cutie Mark Crusaders, elegimos a Babsid para unirse a nosotras como hermana, amiga, confidente, aliada, camarada, compañeras, comadre, miembro... ¡Pues tú lo escribiste! Ah, ehm... Sí. Socia, friend, bla, 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 bla... ¡Ah, sí, claro! Y compañera de Cutie Mark Crusader. Quedas aceptada solemnemente en este día en presencia de tus compañeras hermanas, amigas, confidentes, camaradas, comadres... ¡Felicidades! Debo recordar revisar esto. ¡Uf! Entonces prometes fundar la división Pony Hatton de Cutie Mark Crusaders, ¿verdad? Sí. Y prometo contarle siempre a mi hermana mayor sobre las burlas en casa. Bien. Y si tienes algún problema, te respaldamos también. ¿Entiendes? Así que te vas, ¿eh? Genial. Y aquí estamos con estas tontas de costado en blanco. Oye, nadie le habla así a mis amigas. ¿Tus... tus amigas? Sí. ¿Algún problema con eso? Pues tal vez sí lo hay. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Contarle a sus madres sobre su mala actitud. Voy a extrañar a esa mala semilla. ¿Mala semilla? Creí que eran amigas ahora. No. Es que primero la llamamos mala semilla, como si fuera una mala semilla de verdad. Pero ahora el mala es bueno. ¿Entiendes? Eh... No. 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 Gracias por ver el video.